muy sencillo vamos a hacerlo de esta manera aquí tengo el agua ya en la olla vamos a aprender el agua y aquí tengo dos libras de camarón lo que voy a hacer es que le voy a quitarla la barba los camarones luego les voy a quitar la cabeza voy a sofreír la cabeza y vamos a a preservar los camarones para agregarse al caldo ahorita vamos a continuar la receta y vamos a ver cómo lo vamos a hacer es muy rico para esto vamos a utilizar dos libros de camarones vamos a utilizar una cebolla mediana vamos a utilizar un chile pasilla o ancho un chile de árbol o espuelo de gallo vamos a utilizar un chile güero y vamos a utilizar uno de estos de tomate que aquí los tengo ya picado es todo lo que vamos a usar sal y pimienta solamente ahorita le vamos a decir cómo lo vamos a hacer voy a preparar los camarones y luego le vamos a enseñar cómo va cómo vamos a proceder a proceder en el vídeo vamos a quitar la cabeza vamos a hacerlo rapidito para qué podamos aprender a hacer calditos de diferentes maneras si pueden ver con una tijera le corté la barba con un cuchillo con lo que ustedes tengan a la mano para qué no porque la barba del camarón es bastante larga que no es conveniente que queden en la receta vamos agregando los los tres ajos vamos a agregarle la cebolla no necesariamente tiene que ser fino porque vamos al ecuario vamos a vamos a vamos a agregarle el chile güero usted puede usar usted puede usar los peños puede usar serrano y si le gusta los picantes puede usar este a veces lo hago también con anaheim también queda bueno muy bueno esto huele delicioso vamos a agregarle la sal y luego vamos a rectificar cuando ya estemos terminando la receta pimenta al gusto por supuesto ahora vamos a agregar las cabezas de los camarones aquí pudieron ver que las estábamos quitando y que le quitamos las barbas miren como quedaron y mientras estamos ofriendo esto vamos a agregarle los camarones al caldo vamos a agregarle los camarones al caldo para que se vayan cociendo porque esto es rápido de gozar esto es bastante rápido esto ya suelta un aroma riquísimo un caldito de estos aunque esté enfermo uno se levanta pueden ver el color que está tomando la cabeza del camarón ahora vamos a agregarle el tomate que ya habíamos previamente picado vamos a sofreír todo esto luego lo vamos a a licuar y luego lo vamos a agregar a a la olla del caldo así si pueden observar como se ve esto se ve y huele delicioso ahora vamos a apagarle apagarle y vamos a a licuarlo y luego lo vamos a a vertir aquí en el caldo miren ya va a empezar a herver y ya simplemente le agregamos esto lo dejamos que herva y esto ya va a estar listo de servir usted puede servirlo con aguacatito un cilantro con lo que usted desee pero esto está rico sencillito bien eso está rico lo vamos a agregar a la licuadora le vamos a agregar un poquito de agua para poder licuarlo bien y luego lo vamos a agregar a la olla del caldo y yo me voy a servir cuando ya este porque ya tengo hambre y aquí está soltando el hervor ya y aquí tenemos lo que licuamos si pueden ver cómo está esto miren cómo se ve este caldito esto está delicioso ahora vamos a si bien ya está empezando a soltar el hervor a este momento le vamos a agregar un poquito de comino un poquito de comino y al final usted le puede vamos a agregarle un poquito más de sal porque la sal que tiene nada más es la que le pusimos a cuando estábamos sofriendo y usted cuando se lo sirve se le puede se lo puede servir con un poquito de orégano seco fresco si quiere y esto es una y esto es una necesito necesito un poquito más porque porque recuerden la única sal que le puse fue la sal que le pusimos cuando estábamos sofriendo el tomate el tomate la cebolla el chile y todo solamente algo sencillito y esto ya está rico así lo dejamos dejamos que quedara bien y luego lo servimos vieron vieron como fue sencillo simplemente sal pimienta un poquito de comino fueron tres ajos un chile güero tomate un chile ancho y un chile de árbol y aquí está el caldito listo si a esto usted le quiere agregar unas semillitas de calabaza de pipián de ayote tostadita para espesar un poquito para hacerlo como consumir puede hacerlo y queda igual riquísimo yo me voy a servir y esto está delicioso le vamos a dar ya si pueden ver yo me voy a voy a ser bastante generoso conmigo un limoncito aguacate una ramita de cilantro y yo ya estoy listo para comer y me lo voy a comer con tostadas espero que les haya gustado el vídeo que lo compartan denle like y hasta el próximo vídeo que el señor les bendiga y y y y y y y y y